Oh my God chicos, buenos días, que frío está haciendo, oh my God, que no puedo creer, y miren el agua está menos sucia hoy, y no es que esté sucia, sino que es, esa es la nieve que se ha derretido, y entonces unido con la montaña, la tierra y todo eso, pues se ve sucia, pero hoy no está así, me parece una loca, pero nos vamos a ir una vez, y cuando hace demasiado frío nos vamos a ir a cocinar, chicos, así vemos. Demasiado, demasiado, demasiado frío, frío, intenso, que no se aguanta, entonces vamos a ver, que vamos a hacer ahorita, me arreglo este pelo, hey, no, 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 miren que frío está haciendo chicos, de verdad no podemos estar acá, nos tenemos que ir de aquí, y a ver que hacemos. Gracias por ver el video. Estamos de vuelta aquí en este Silverton y vamos a ver qué comemos. Miren, yo me pongo esto, para que no se me venga el pelo, y también como lo tengo sucio, para que no se vea. Pero tienen comida, es un comercio en Delhi. Y menos mal ayer cargaba esto, porque mi pelo estaba sucio, y entonces se me lo tapaba un poquito. Cuando pide y me propuso, me lo dije. Y me gusta, me gusta como se vea, pero sí, vamos a ver si encontramos algo por acá, porque ayer ya ven que todo estaba cerrado. Mi tiempo me dio de cambiarme chicos, ando en pijamas, pero vamos a comer acá, porque como que tiene breakfast. Oh ya, y está abierto, es lo único que está abierto, y tiene mira, coffee y un montón de cosas. Vamos a pedir unos muffins, tienen brownies, baby picas, y por acá tienen ice cream. Y vamos a pedir un cafecito. Ya me hizo un mocha, pero con decaf, y los ponquecitos acá, y Peter también un cafecito, así que eso es lo que vamos a desayunar. Peter se bajó chicas a tomar unas fotos, y nos dijo el señor de la cafetería, que fue suerte para nosotros que estuviese en 34 esta mañana, que normalmente está en 15, imagínense ustedes, entonces, una hora. Y de paso en la montaña nosotros, en 15, baby. Oh my God, too much. Pero vamos a ir a un lugar donde nos dijeron las personas, esos señores, así que vamos a ver qué tal está. ¡Gracias! Wow, está súper lindo por acá, ¿verdad? Oh my God, chicos, miren esa roca, en el medio, yo creo que sí, baby, oh my God, no, we gotta push it down, wow, es súper grandísima la roca, OMG. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Es que está bellísimo chicos, me encanta. Wow. Perfecto para mis manos. ¿Verdad baby? Oh sí. Para poder dar la vuelta chicos, porque el camino va hasta allá arriba y está lleno de nieve. Entonces nos vamos a poder, miren cómo lo mueve baby. Es increíble. Oh my God. Pero sí, nos vamos a devolver. Chicos, miren, vamos a ir a este Little Town. Un Old Mining Town. Que había en los tiempos de antes. Dice Peter que es un Old Mining Town. Entonces vamos a ver. De 1800, de lo que se usaba. Wow, vamos a verlo, vamos a explorar. Este es demasiado lindo, parece de películas literal. Las casitas ahí, la nieve, está bellísimo. Wow, miren ese. Wow, miren ese, ya casi caída. Mira qué lindo baby. Miren esta casa. ¿Y luego podemos caminar con los perros? Sí, sí. Entra, yo no quiero entrar, me da miedo baby. ¿Por qué? No sé. Wow. Mira la upstairs. Oh my God. Mira, upstairs. Y es súper chiquifico. Ay, no se ve. Oh my God, qué chiquito. Este sería como la sala, la cocina, no sé qué, y en los cuartos arriba. O el cuarto arriba. Wow. Wow. Mira, esta es donde estaba el horno. Dice Peter que ahí estaba la cocina. Vamos a entrar acá chicos, a esta mansión. Vamos a pasar por la nieve. Ay, miren. Ay, estamos en la nieve. Hay un paso en el paso de alguien más. Así que no se ve bien. Aquí, baby. Esto es bastante para mí. Oh. Nos falta poquito. Wow. Miren, se llama así. The William, the Can House. Mira baby, está a 11,000 pies. Challenges of living above 11,000 feet. Oh my gosh. Wow. Pero vamos a ver, vamos a, vamos a entrar en esta mansión. Esta es una mansión, baby. Look, this is the people that live here. Dice Peter que estas son las personas que vivían aquí. Look, look at all the little babies they had. Portrait of miners gathered for a family picnic. I can't burn mine in neighboring Oregon County. Es que en los tiempos de antes, baby, tenía muchos niños. Wow. Wow, esta es la grande, baby. Mira. Wow, imagínate el living room aquí o el dining. Wow, esto es hermoso. Sí, es. Viendo allá afuera. Wow. Baby, este blanco es handmade. ¿Sabes eso? Wow. Wow. Es grande, baby. Cuarto. Bueno, no sé qué será. Afuera ponían el carro. Wow, es tan locos. Esto es el oven. Storage. Oh, aquí yo a la cocina, dice Peter. Storage ahí o pantry. Sí, es como un poco de storage. Yo no voy a subir, tú vas a subir ahí. Sí. Yo no. Sí, tú no. No. Vamos. Esto da miedo, chicos. Oh my God. Vamos a ver. Arriba, a ver qué hay. Uy. Wow. Por lo menos las escaleras no era como el que fuimos allá en Tennessee. Con Mauricio y la mamá y el amigo. Todos los cuartos acá. Uno, dos. Tres, cuatro. Tres. Cuatro. Ok, ya vamos a bajar. Pero son puros cuartos. Tres la rueda, baby. Bueno. Están aquí, baby. No sé si le mostré, chicos. El anillo tiene diamantes acá. Y también acá. ¡Oh Dios mío! ¡Me encanta! ¡Mira ese pequeño caverno! ¡Mira ese pequeño caverno! Ya estamos llegando a la ciudad donde estábamos ahorita, pero como allá no hay nada que comer, pues tenemos que ver a dónde vamos porque tenemos hambre y nos tomamos el yogur para como tener alguito y ya pues mientras buscamos algo. ¡Mira ese pequeño caverno! 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 Entonces vamos a ver qué podemos comer Por acá Peter dice que quiere hamburguesa Hemos estado comiendo hamburguesa todos los días Todos los días hemos estado comiendo hamburguesa Y él dice que está craving hamburguesa otra vez Pero vamos a ver qué comemos Vamos a comer en este restaurante, chicos Porque es el que más gente tiene Así que vamos a comer ahí Miren qué lindo es el restaurante Miren las cosas ahí Ay, no sé si Peter está afuera esperando Vamos a comer acá Miren qué lindo todo Es como estoico Y se ve súper lindo Hay mucha gente Vamos a ver qué vamos a comer Peter ya tiene lo que va a comer Ya sabe, perdón Yo todavía no sé, voy a ver Peter va a pedir este que está acá Y yo voy a pedir Yo creo que voy a pedir wings A ver qué tal está No me provoca comer hamburguesa Así que creo que sí Miren esta delicia que me voy a comer Wow Y Peter pidió hamburguesa Así que si están comiendo Muy buen provecho Vamos a caminar con estas Laquillas Vamos a ir al market Porque necesito comprar algo A ver si lo encuentro Ahí Agüita para los perritos Ahora nos quiere Wow, Chito está thirsty Sí Sí Tengo la montaña ahí, baby Qué belleza Wow, de verdad que todo está abierto El día de hoy Yo creo que fue porque Llegamos tarde Bueno, no era tarde Era a las 4 Pero probablemente ellos cierran A esa hora de las 4 Ya, que todo el mundo Tiene esta ayuda Ahí dice Peter Ven Wow, mira ahí, baby Ok, vamos a ver si está El supermarket por aquí Me encanta como se ve todo aquí Es demasiado cute Ay, el pe... Ay, Cora, no Cora Mira, este es un hotel, baby Este que está acá Es un hotel Se llama The Grand Imperial Hotel Dice Peter que la tiendita está En la entrada Por allá Miren qué belleza Estas flores Llegamos a la tiendita Croceries en Delhi Voy a comprar pega para mi uña Porque hasta que se me sale una Y no quiero Entonces quiero ver si tienen pega loca Voy a aprovechar y voy a comprar plátanos Para poder hacerme mi avena No sé cuál llevarme Pero yo tampoco lo quiero tan verde Y tampoco lo quiero tan maduro Chicos, no tienen Así que voy a ir aquí al frente Me dijo la chica Que fuera Y que viera allá No puede tampoco comprar plátano, baby Para hacerme mi avena Minimum de 5 dólares No hay nadie que comer plátano, baby Yo quiero comer plátano, baby Para mi avena Oh, Dios mío, es tan hielo Tengo demasiado calor ya Bueno, vamos a ver si aquí tienen Yo creo que sí deben tener Y ahí sí tienen Menos mal De nuevo por las carreteras de Colorado ¡Muy bien! 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 Peter me acaba de decir que estamos como en la entrada de New Mexico Yo le dije a mi casa Yo le dije a mi casa Baby, estamos en México ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos en Nuevo México Y ahí es donde estamos Y entonces se puse a chequear Y bueno ¡Muy bien! Les dije que estábamos en México Él no me creía Si uno ve bien El parque ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! Todos estos lugares No se ve tan... La de Estados Unidos Lo que me gusta de Colorado es que hay gente en todo el mundo caminando y disfrutando el exterior Sí, sí Aunque todavía esto es Colorado pero estamos cerca de New Mexico Mira, puros tacos Hemos visto un montón de restaurantes mexicanos allá Bueno, ya llegamos a nuestro próximo destino ¿Puedes mostrarles el plan? Este es el plan, dice Peter Vamos a ir todo por aquí 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 Entonces vamos a estar en el tren por un largo tiempo y luego todo por aquí ¡Oh Dios! Y vamos a aprovechar a quedarnos acá también Entonces él ahorita le va a sacar aire a las gomas ¡Suscríbete! 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 Este va a ser nuestro campsite el día de hoy. Peter está abriendo la casita. Corita. Aquí está Corita. Muchos me preguntan que cómo está. Está perfectamente bien. Estamos sorprendidos de que no ha vomitado, no ha babiado, no ha nada. Y 8 pues ustedes ya saben. Y si le tomo foto a 8 es porque Cora no se deja. En cambio 8 hace caso para tomarle foto. Y miren, les voy a mostrar la caca de venado. Eso es caca de venado. Parece como los de los chivos. Los de los chivos también son así, miren. Ese es caca de venado. Pero sí, aquí estamos y nos vamos a cocinar porque estamos full de la comida. Nos vamos a comer, bueno, Peter va a comer dos cuties y yo me voy a comer el drumstick que me sobra. El drumstick que me queda, que me traje y ya. Porque comimos, bueno, no sé si qué. Pero no me gustó la pizza, no nos gustó la pizza. El lugar donde fuimos a comer estaba bien, bien rico. Demasiado rico, de verdad. Súper rico. Iban a darle comida a estos loquillos. Ya nos sentamos aquí, chicos. Vamos a esperar a que caiga la noche y ahí subimos. Peter va a caminar a los perritos ahorita. Pero comimos los cuties. Yo me comí el drumstick, el wing que me quedaba, el chicken wing. Y pues no, ahorita subimos. Pero ellos acaban de comer. Qué rico. Qué rico es estar acá, desconectarse, no usar el teléfono, disfrutar de la naturaleza. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Me lo van a agradecer.